En mi valle, la mujer que yo quiero El hígado que canta, calles que se levantan Cabal en guanchitos, una tierra que inspira Cali, panchanquero Cali, tu sea un nuevo cielo Cali, panchanquero Cali, tu sea un nuevo cielo Y por eso me empecé Que los días que leo Con todo el sol sencillo Sabe bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si hubiera la pena que un día sentí Cuando enfrente de mí mi montaña no iré Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te amine Se lo suelto y pa' que mire No me voy más y por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te amine Se lo suelto y pa' que mire No me voy más y por miles Permita que me atrepienta No, mi bella se sienta Me arrodilla mi presencia Si mi amor se ha puesto fuerza Que todo el mundo me cante Que todo el mundo me mire Se los muestran cuando me vives A revuelvas y borriles Que no te quede noche tan bonita Si no ves tu callecita A ver mi bella empresa No hay nudito se divisa Yo digo que sí Yo digo que sí Todo el mundo me mire Se los anto Yo siento el puerto en mi bella Que todo el mundo me mire Yo digo que no Yo digo que no Hoy yo siento el puerto en mi bella Yo digo que sí Yo digo que sí de la ciudad de oro, de la ciudad de Andú, de Valladolid capital del mundo, del ciego Cali a sucursal, a sucursal. Todo el mundo que cante, todo el mundo que vive, no suéltame pa' que mire, no me voy más ni por mi. Ay, te digo, te digo que Cali, Cali es hermosa, señores, y el que no vaya a Cali, ay, no ven, deja que salga pa' que mire, no me voy más ni por mi, 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 no me voy más ni por mi. Avellanciendo tu aroma, cualquier razon es mala, que Cali y cali es hermosa, señores, y lo demás es lo más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!